Como parte del recorte presupuestal 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto planteó al Poder Legislativo quitarle a Oaxaca entre 1.600 y 2.500 millones de pesos, contemplados en seis fondos del ramo 23 y dos del ramo 33, que durante 2016 fueron etiquetados para proyectos de desarrollo regional, fortalecimiento de estructura estatal y municipal, seguridad pública, asistencia social en materia alimentaria, así como apoyo a personas con discapacidad. En el caso de las provisiones salariales y económicas, como también se le conoce al ramo 23, la Secretaría de Hacienda propuso dejar sin recursos los fondos de proyectos de desarrollo regional, donde la entidad recibió este año 461 millones de pesos, al de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, que en 2016 autorizó al Estado 406.8 millones de pesos, al de accesibilidad para personas con discapacidad, que favoreció a Oaxaca con 18.8 millones de pesos, y al apoyo al migrante, que autorizó 27 millones 796 mil pesos, reveló el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. A ellos añade que el Gobierno de la República pretende recortar 459.8 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples del Fondo 33, que este año entregó al Estado 1.027.9 millones de pesos. Dentro del mismo ramo 33, apuntó el Instituto, Hacienda dejó sin especificar si destinará recursos o no al Fondo de Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México, en el que durante 2016 esta entidad tuvo acceso a 221.9 millones de pesos. El monto global de esta sumatoria sería de 1.596 millones de pesos. Lo anterior, sin considerar las reducciones de 69.8 y 68.8 por ciento, que Hacienda estima ser al Fondo Metropolitano y al Fondo Regional de manera respectiva, contemplados dentro del ramo 23. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.